El curso, sin palabras, partiendo de que empiezo de cero, lo único que puedo decir y aportar es que tengo ganas de más, de más, de más y de más. Me parece un curso bastante interesante, es como un nuevo universo que se abre ante nuestros ojos y que de alguna manera, una manera diferente de poner en valor nuestro tiempo y nuestro dinero. Y entonces, pues, lo recomiendo para cualquier persona que quiera de alguna manera emprender un viaje apasionante. Al principio era bastante escéptico con el tema de las criptomonedas, pero la primera charla que nos dio José me convenció absolutamente y, vamos, esto es invertir en futuro. Y para mí el curso es magnífico, tiene el programa Ultimate, ¿sabes? Y la información que estos señores nos dan todos los domingos es una pasada porque podemos entrar en proyectos que mucha gente no puede entrar. Son conceptos que no conocíamos y la verdad que no da mucha información para no tener ni idea de todo esto, vaya. Tanto Iker, Moisés y José son un equipo perfecto, se compenetran muy bien entre ellos y, nada, es una gozada estar con ellos, vamos. Tener la oportunidad de entrar aquí, es un barco que creo que está pasando y hay que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.